Quiero ponerle, porque ya que ha abierto el melón el señor Dalmau, la denuncia de presunta corrupción que hace Macarena Olona en Radio Nacional de España. Escúchenlo. Miento que acudan a los tribunales. Si digo la verdad, que saquen los papeles. Pero la realidad, Íñigo, es que lo que tenemos hasta la fecha es el absoluto silencio de Vox. Que lo único que han dicho, hace unos días por conducto del nuevo secretario general, Ignacio Garriga, es que no iban a decir nada para no contribuir a un relato de ciencia ficción. Pero, ¿qué relato de ciencia ficción? Veamos. ¿Es ciencia ficción decir que se han desviado a una fundación privada 7 millones de euros en 4 años? ¿Que es una fundación privada donde se ha colocado como presidente con carácter vitalicio a Santiago Abascal Conde con nombres y apellidos? ¿Es ciencia ficción decir que una mercantil privada que es dueña del 50% por Kiko Menden Monasterio y por Gabriel Ariza ha facturado casi 4 millones de euros en 5 años y que el único o principal cliente es Vox? ¿Es ciencia ficción decir que la curva de ingresos de esta mercantil absolutamente privada, con cuentas corrientes privadas, esa curva de ingresos ha descendido sustancialmente con ocasión de la creación de la fundación disenso? ¿Es ciencia ficción que el actual vicepresidente Javier Ortega Smith, saltándose la disciplina de partido, ha acusado a Vox de estar convirtiéndose en una agencia de colocación? ¿Es ciencia ficción que Vox ha pasado de 52 a 33 escaños y que si se repiten elecciones no llegan ni a la mitad de los diputados? ¿Es ciencia ficción que ya no están Víctor Sánchez del Real, Rubén Manson, Dr. Stigman, nuestro portavoz nacional querido por las bases, Iván Espinosa de los Monteros, que se marchó por la puerta de atrás de la noche a la mañana, del día a la mañana, alegando esos motivos personales? ¿Es ciencia ficción que Vox no enseña el modelo 347 que yo pongo encima de la mesa con el conocimiento que me da el ser abogado del Estado que investiga la corrupción? Que me lo expliquen, porque si esto es ciencia ficción lo que yo digo es que apesta a corrupción y que tiene muy fácil desmontar todas estas acusaciones. Simplemente tienen que enseñar las cuentas públicas, no las que se publican en el registro mercantil, que son las evidencias que a mí me han permitido llegar a estas conclusiones, sino el modelo 347, lo que nos permite conocer el desvío del dinero público hasta los destinatarios finales, el rastro del dinero. Porque a la fecha lo que tenemos es un silencio y los silencios son muy elocuentes. Pues ante estas construcciones, pues el señor Abascal directamente ha dicho que estamos absolutamente tranquilos. Escúchenlo. Desvío, desvío nada. El partido decide que anualmente da una cantidad a la fundación y le digo, han sido siete. Y si pudiéramos serían setenta y siete. Pues ahí no tenemos la declaración. Está muy tranquilo el señor Abascal, porque según él el traslado del dinero del partido a la fundación disenso donde él es presidente vitalicio, pues está dentro de la ley. Y que si hubiera tenido setenta y siete millones lo hubiera hecho. Bueno, no me cabe duda de que lo habría hecho. Si yo tuviera una fundación privada donde alguien me da pues ingentes cantidades de dinero público, que esa es la clave. O sea, ese dinero no es de Abascal. No es de Buxade. El dinero es de los españoles. Sale de nuestro lomo. Y el uso que la democracia española destina para financiar a los partidos políticos es justo para que esos partidos políticos hagan su labor, la que correspondan, bajo la auditoría del Tribunal de Cuentas. En cuanto se hace una transferencia de este importe, del importe que sea, a una fundación privada, queda fuera del control democrático que el Reino de España tiene en su propio ADN precisamente para evitar les manes. Porque una fundación privada, y aquí hay gente mucho más preparada que yo, está sometido a derecho privado. Y por lo tanto, no se somete al Tribunal de Cuentas ni a todas las auditorías que el dinero público normalmente requiere. De tal manera que esto obedece a una absoluta voluntad de escamotear deliberadamente los controles públicos que tiene el Reino de España. Esto es evidente. Entonces, no me extraña que quiera escamotearlo. Lo que no sé es para qué lo quiere, porque ahí no voy a entrar, no voy a hacer juicios de valor. Pero, lógicamente, el señor Abascal ya se ve que está encantado de haberse conocido, de ser presidente vitalicio, para siempre, de ese dinero y de lo que vaya entrando. Y después, hombre, a mí me parece que ese dinero público de todos los españoles debe rendir cuentas en su uso a conjuntos de los españoles por los resortes que tengamos. Y todo lo demás me parece abusar del sistema. En fin, igual que, como ha comentado antes don Fernando, pues, hombre, dar instrucciones por escrito, que hay que ser un poco lerdo, para decir, oiga, por debajo de 299 encajeros que si no nos pilla el sheriff. Pues, oiga, oiga, o sea, eso se puede hacer, pero no lo publique, porque por mucho menos de eso está doña Rita Barberá descansando en paz, incriminada de pitufreo y estas cosas. Oiga, pero, entonces, ¿eso es amor a España o amor a la cartera de uno? Bueno, a mí eso no me parece ser un buen español, sinceramente. Vamos a ver, yo creo que lo dirá tranquilo, en apariencia, pero no debía de estar tan tranquilo. Cuando esa misma tarde, después de que, tras unas primeras declaraciones de Federico Jiménez de los Santos, a colación de un escrito que recibe del señor Javier Ariza, volvemos al clan de Intereconomía, al día siguiente, el diario .es, en un artículo de Raquel Ejerique, ya pone de manifiesto los 7 millones que se transfieren desde el partido a la fundación Disenso. En ese mismo momento, esa misma tarde, Vox manda a todos sus afiliados una explicación por e-mail de para qué eran esos 7 millones. La primera pregunta es, ¿tan claro no estaría? Cuando tiene que hacer un comunicado interno, no estaría tan tranquilo. Dos, ¿de verdad Santiago Abascal? ¿Puedes decir que estás tranquilo montando una fundación? Es decir, yo recuerdo, en numerosas ocasiones, como político de ese partido, las veces que hemos atacado a la izquierda por montar fundaciones y chiringuitos de toda clase, precisamente porque era una de las fórmulas que tienes para sacarte el control del Tribunal de Cuentas. Entonces, me parece realmente asombroso, uno, que Vox monte una fundación. Dos, que en Vox monte un sindicato. Es que yo estoy convencido de que ahora estamos hablando de la fundación, pero tarde o temprano vamos a hablar del sindicato también. Bien, tres, y más importante, es que estás hablando de que esa fundación recibe tres veces más que cualquier otra fundación de los partidos, en estos momentos que estarían, digamos, por encima de él en cuanto a número, presuntamente, de ingresos y desde luego de afiliados, que estaríamos hablando de la fundación del PSOE y de la fundación del Partido Popular. Ahora, mira, como mínimo, como mínimo, como mínimo, muy estético no queda. Y yo me atrevería a decir que probablemente muy ético tampoco. Y es que además, es que no se le puede poner un pero absolutamente a nada de lo que ha dicho la señora Olona. Es que nadie que hayamos estado dentro de la organización, nos puede sonar extraño que hable de agencia de colocación el señor Ortega Smith. Claro, lo gordo es que sea el señor Ortega Smith, que era el capo de la agencia de colocación, quien venga a decirnos, oye, que es que Vox se está convirtiendo en una agencia de colocación. Mira, Javier, Vox lo has convertido tú desde el minuto cero en una agencia de colocación. Es decir, yo he tenido que tragarme los asesores que el señor Javier Ortega Smith y toda su cuadrilla querían y deseaban. Si sirvieran o no sirvieran, fueran o no fueran a trabajar. Quiero recordar que fui yo el que puso, digamos, en conocimiento, pues que los asesores no iban a su puesto de trabajo. Y que joder con la España que madruga, porque a las 11 de la mañana no había nadie en el grupo municipal. Es decir, que desde luego se han colocado personas a dedo absolutamente en todas las instituciones, tuvieran o no tuvieran la formación, en cada momento, sin contar para nada, ni con las provinciales, ni muchísimo menos con las personas que teníamos que soportarlos como asesores, eso es más que evidente. Yo he llegado a tener un fontanero. Yo he llegado a tener un fontanero. ¿Cómo que un fontanero? Sí, señor de profesión fontanero y agente de la propiedad inmobiliaria, para que luego no digan. Eso era lo que costaba en el currículum de un señor que se lleva más de 60.000 euros. Y sigue. Es decir, con lo cual, si hablamos de agencia de colocación, eso quien lo ha promovido es quien ahora lo critica. Por tanto, claro que en ocasiones muchas de las cosas que suceden en Vox no son agradables para las personas que estamos. A lo mejor empezamos a entender por qué más de la mitad de los concejales no están. A lo mejor empezamos a entender, y lo dice en su libro, por qué la señora Olona, después de un mes que deja de estar en Madrid y pasa a estar, dependiendo de la estructura orgánica y de la estructura política de la famosa DPPM que se estableció, por qué dura un mes hasta que se va. Ah, bien, lo sé, aquí hemos estado cuatro años aguantando las amarguras de que sistemáticamente se te prohíben una reunión, de que se te bloqueen los medios de comunicación, de que se te diga que tienes que votar y que no tienes que votar, de que se manden mociones que no tienen ningún sentido, que hasta incluso alguna de ellas no resiste ni nuestro ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí no me extraña absolutamente ninguna de las aseveraciones que ha hecho la señora Olona, exceptuando alguna que evidentemente por mi situación yo no conozco. Pero de las que me pudieran a mí afectar, puedo dar fe de que son así.